Bienvenidos a otro vídeo de Monseiki. ¿Cómo están? Estamos acá en la plaza Domingo Martínez y Dalas y vamos a hacer un pequeño recorrido para ver la mini exhibición, la mini exposición que tenemos. Acá tenemos una guayaba, que es un material que está en proceso de definición, le decimos así, porque esto se creó para que sea una semicascada, pero como no se le trabajó, el tronco se fue hacia arriba y generó varias ramas. De hecho acá tengo un tocón que tenemos que arreglar y vamos a ver qué hacemos. Esto les muestro, así trajimos para mostrarle a la gente el material. Se puede hacer muchas cosas de este, incluso acodo, podemos acodar, quitar esto y seguir trabajando con este, cambiar el ángulo de plantado y eso es lo que tenemos, por ejemplo, después tenemos acá nuestros abonos, presentamos la gama de abono que utilizamos, humo en lombriz. Luego aquí tenemos, vamos a hacer un poco la presentación, los árboles que traemos. Siempre traemos 10 árboles más o menos para la mini presentación y en cada domingo cambiamos. Acá tenemos un Ñangapiri, un estilo naturalista que está floreciendo, está floreciendo, vamos a ver si les puedo mostrar. A ver, ahí si se pueden fijar. Acá está, donde está mi dedo, índice, ahí está la flor. Está en proceso, se llegan a pedir. Está a la venta. Acá al lado tenemos una Santa Rita. Esta Santa Rita es de colección, no está a la venta. Lo presentamos al público para que la gente vea su historial. De repente alguien se acerca, nos pregunta y le decimos cómo empezamos con esta Santa Rita, cuál es su historia, cómo se generó, los inconvenientes que tuvo. Esta Santa Rita tiene una ficha técnica en nuestro canal de Facebook. Disculpen el ruido porque acá pasa mucho vehículo. En esta parte generamos un mollogui, que sería la parte, la semi cascada siempre lleva un pequeño árbol otra vez acá enfrente y es un tipo mollogui. La maceta que tiene es una maceta de entrenamiento todavía y está en proceso. Acá tenemos una conífera que también trajimos. Acá al lado tenemos un buxu doble tronco que le falta alambrar y algunos trabajó todavía para empezar a generar otras ramas que le falta acá en el frente. Y así sucesivamente. Esto es un pequeño ejemplo de lo que tenemos. Bueno, muchísimas gracias por ver el material y estaremos nuevamente pasando otros materiales en el futuro. Bendiciones, chau chau.